Está todo por las nubes, ya imposible comprar. Así que bueno, hay que aprovechar y ir fijándose, buscando precios. Soy jubilada y cobro la mínima, así que imagínate. Yo compro ya una plantita, ya un pimientito, ya así compramos para poder llegar. Sí, he venido a ver si conseguimos algo. Se ve linda la verdura. Espero que traigan más variedades. He traído mucho de hoja verde y por ahí hace falta algo más. ¿Está aumentando todo el tiempo? Todo el tiempo, todo el tiempo. Vos vas a dos días y ya te aumentaron al más o menos 20 pesos un producto. Es cosa de loco. Se ve muy linda la verdura. Así que bueno, esperemos tener suerte y comprar bastante. Ojalá que se hagan con todos los productos que se puedan hacer así. ¡Suscríbete al canal!